PEDOCITO DE MI VIDA Y AMOR La linda es vivir, la vida hace, se ve perfectamente, ya no es capaz de ver Mis ojos son para quererte, son para adorarte, tu eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, tu eternidad PEDOCITO DE MI VIDA PEDOCITO DE MI VIDA PEDOCITO DE MI VIDA PEDOCITO DE MI VIDA Y ESE GRITO DE LAS MUJERES VIRGENES PEDOCITO DE MI VIDA PEDOCITO DE MI VIDA